¡Fuego a discreción! ¡Acribíllenlo, Sentinel! ¡Hemos tomado el control! ¡Suscríbete al canal! 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 Paquete de ayuda listo. Lanzando paquete de ayuda. UAV aliado encima. Compadero Paladin listo. Llega un Paladin. Nuestro UAV está en línea. ¡Estamos ganando! Llega un Paladin. Llega un Paladin. Llega un Paladin. Llega un Paladin. Guarda de ayuda. UAV a la espera. Nuestro UAV está en línea. Aquí no podemos hacer nada más, Sentinel. Hemos perdido. Hemos perdido.